Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Hey, gorgo Tus ojos, color café Que son hermosos Me tienen despierto otra vez Me vuelvo loco Dime si vas a volver para esperarte Yo siempre te voy a querer, déjame amarte Dime si vienes mañana a mi cama, mi ausencia te reclama Que no esté mi amada daña, te llevo con tinta marcada Algo que te cuesta pa' que no me diga nada Me tienes escuchando redes cuando ni me gustaba Y a ti tampoco, pero a él te recordaba Me usaste pa' olvidarlo y no te sirvió de nada Porque ahora yo uso a otra para olvidar tu cara Dime con esto quién gana, baby Tus ojos color café, que son hermosos Me tienen despierto otra vez, me vuelvo loco Dime si vas a volver para esperarte Yo siempre te voy a querer, déjame amarte Dime si vuelves mañana, mi bebé Dime si volviste con él, o qué Te llevo, te ato en mi piel, pa' siempre Tu objeto favorito y tu nombre, tal vez Tus ojos color café, que son hermosos Me tienen despierto otra vez, me vuelvo loco Dime si vas a volver para esperarte Yo siempre te voy a querer, déjame amarte, baby